Saludos, soy Cristian Chico Pérez desde Santiago de Chile haciendo otro capítulo aquí en Maxi Vinil, el canal dedicado al vinilo. A suscribirse, a escribir si quieren a info arroba maxivinil.com, ese es nuestro correo electrónico. Y a conectarse con La Retro, la radio ochentera de la web que tiene toda esta discoteca a disposición de los ochentas. Ahí en www.larretro.cl, ahí está para que se conecten. Vamos a escuchar hoy día al nicaragüense, chileno, chileno nicaragüense, en realidad es nicaragüense, pero Chile es su segunda patria, Hernaldo, Hernaldo Zúñiga, con una gran canción, una de sus grandes canciones, Procuro Olvidarte, Temón, es la canción que vamos a escuchar hoy día. Hernaldo Zúñiga es nicaragüense, de familia de su padre abogado, un connotado abogado, y luego de un terremoto en su país natal, él decide venirse a estudiar Derecho a Chile, el año 72, y entra a la Universidad de Chile. Y ahí con 17 años, en el primer año de Derecho, escribe su primera canción que se llamaba Ventanillas, la manda al Festival de Viña, participa, saca el tercer lugar, y eso lo lleva a tener una carrera meteórica que lo lleva a España, y a ser uno de los compositores más exitosos de Latinoamérica. En España trabaja con Manuel Alejandro, este insigne compositor, que le entrega canciones increíbles para este disco, que se llama Hernaldo, el original. Ese beso que me has dado, Procuro Olvidarte, Amor de Tantas Veces, Insoportablemente Bella, Ven con el alma desnuda. Discazo, este es un discazo. Así que, bueno, y luego vinieron más éxitos, por supuesto, escribió canciones para otros artistas, ¿Cómo te va mi amor? De Pandora es de Hernaldo. En fin, tiene una larga historia, si quieren saber más, googleenlo ahí, porque de verdad es muy interesante la historia de Hernaldo. Lo que tengo acá es el tercer álbum, si no me equivoco, de Hernaldo, se llama Hernaldo, el original, esta es su edición chilena, la que se lanzó en Chile por cuatro récords, ahí está, con un timbrecito que ahí se incluye Procuro Olvidarte, y esta que tengo acá es la edición de Alhambra, la que es gringa, ¿no? Sabemos que la fabricación cambia entre un país y otro, y unas tienen mejor calidad que la otra, así que lo vamos a escuchar desde acá, desde la edición gringa, hoy día este temón, Procuro Olvidarte. Pero no lo voy a presentar yo, le voy a pedir a un amigo mío que lo presente, así que aquí está. Hola amigo, soy Hernaldo, Hernaldo Zúñiga, presentándoles una canción, es una canción icónica en mi repertorio, y pues que con el paso del tiempo logró hacerse un hueco entre los estándares de habla española. Prefiero Procuro Olvidarte, los dejo con Maxi Vinil, Procuro Olvidarte. Hasta siempre. Procuro Olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido, y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro Olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro Olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú, conmigo. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Lo que haría, por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Procuro Olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme, de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas, por ver si te olvido. Procuro Olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro Olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro Olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú, conmigo. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú, conmigo. Lo que haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú, conmigo. No te haría, porque estuvieras tú, porque siguieras tú, conmigo. No guiaría